Aquí era como una especie de, no sé, un horno, tal vez. Tengo la leve sospecha de que este era un horno, por lo que no es tan alto. Por aquí no sé qué era este lugar, o que guardaban en ese hueco que está abierto. Miren, igual es como un horno, ¿no? Estos son como hornos, gente. Y bueno, al fondo hemos visto una estructura muy antigua. Coméntenos, ¿qué es ese lugar? Ese lugar es la casa hacienda del cráter El Plulagua. En inicios de los, antes de los españoles, vinieron los padres jesuitas en principio, y fueron ellos los que construyeron esta hacienda. Todos los ecuatorianos sabemos la historia de los indígenas, de los latifundios, de cómo fueron maltratados, pues este fue un sitio de esos. Entonces se les daba pequeñas parcelas de tierra para que ellos puedan trabajar, pero a cambio de eso tenían que trabajar grandes hectáreas de terreno en sembríos, y además servir a los damos gratuitamente. Entonces esta es la historia, nace aquí la historia del cráter El Plulagua en cuanto a la comunidad. Ahora es una casa abandonada, nadie aquí se quiere hacer cargo. Hemos tratado de que el municipio o entidades gubernamentales nos ayuden a construir, porque es de una gran riqueza cultural, pero pues ustedes saben, todos nos hacemos de los oídos sordos. Así es. Bueno, así que vamos a explorarlo, vamos a ver cómo es esta hacienda. Por ahí la han como que querido sostener un poco, ¿no? Porque como que ya se está viniendo abajo del tiempo que tiene. Y bueno, vamos a iniciar esta exploración, amigos, de esta manera. Voy a iniciar por la parte de acá, conociendo más sobre este increíble cráter de este volcán, ¿no? De este volcán Pululagua. Miren que antes esto era una subida, vamos a empezar como que por aquí. Ojalá, bueno gente, hoy vamos a explorar esta hacienda. Esta es una de las primeras haciendas que existieron acá dentro de este volcán Pululagua. Bueno, así que vamos a explorarlo, vamos a ver cómo es esta hacienda. Por ahí la han como que querido sostener un poco, ¿no? Porque como que ya se está viniendo abajo del tiempo que tiene. Y bueno, vamos a iniciar esta exploración, amigos, de esta manera. Voy a iniciar por la parte de acá, conociendo más sobre este increíble cráter de este volcán, ¿no? De este volcán Pululagua. Miren que antes esto era una subida, vamos a empezar como que por aquí. Ojalá en la exploración no se me caiga nada encima, algún ladrillo, alguna teja. Pero bueno, miren, esto, imagino que debían subir así en sus buenos años, esta hacienda, ¿verdad? Ya estoy en la parte del balcón y de acá podemos observar ya, tenemos una vista increíble. ¡Qué lugar mágico, amigos! ¡Qué lugar increíble en medio de este cráter! ¡Wow! Si vamos por esta parte de acá, notamos que la madera está podrida, pero yo voy a explorar esto. Porque por aquí todavía es piedra, todavía es una columna de piedra, pero miren, acá pusieron ese sim porque querían como que todavía mantener un poco esa estructura, pero no es original ese sim de esta hacienda. Más bien, ya es esto improvisado porque ya no tiene el techo. Miren, que solo es improvisado el sim porque es nuevo, ¿verdad? Pero bueno, ya parte de esto no hay, miren. Estoy en la parte de acá, en el segundo piso, pero esto ya no hay, ya no hay piso, gente. Ya estoy en el mero mural. Esta madera no me la fío, de verdad. No me la fío. No sé si esto me vaya a soportar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Bueno, vamos a ver. ¿Me aguantará o no me aguantará, gente? Bueno, creo que sí me aguanta todavía. A pesar de sus años, sí me va a aguantar, sí me aguantó eso, ¿eh? Voy a pasar por acá. Y miren, miren esta vista que tenemos de esta hacienda. Que pues sí la ven abandonada, abandonada, totalmente tirada al olvido, por ahí con fines tal vez de una reconstrucción. Pero hasta el momento, pues me dicen los moradores de aquí que no, no está nada dicho. Y lo han dejado así. Nadie quiere meter mano porque, bueno, se necesita mucho capital, ¿verdad? Para ponerla en pie. Pero fuera una reliquia esto, ¿no? Fuera como un patrimonio. Porque imagínense que esto también fue paso de los incas. Esto es increíble, gente. Y ahora mismo yo que me encuentro acá, no sé, da un poco de nostalgia. Por ahí hay unas abejas volando, no sé si voy a poder llegar a ese lado. Pero bueno, ya de aquí no tengo más para dónde ir, así que voy a la parte de abajo. Voy a la parte de abajo. Solo quería que vieran por la parte de acá arriba en lo que pude caminar, ¿no? Y a eso de allá, sí se lo había bien podrido. Eso sí me puede mandar al suelo. Ahí han tratado todavía, ¿no? De ponerle unos puntales para que no se venga abajo la parte de ahí. Bueno, vamos abajo. Bueno, estoy por la parte baja. Eso era parte del segundo piso, ¿no? Como del ático, esa parte que está ahí. Pero ya casi, ya está abajo, ya han tratado de... Quieren rescatar un poco esto, pero para que no se venga, como que le han puesto unos puntales. Miren, esta columna sí ya es muy, muy vieja. Original de la hacienda, porque miren que está ya carcomida y todo. Y pero de esta de acá es ladrillo. No sé por qué esa tiene esta tipo columna diferente, ¿no? A esta de acá. Bueno. Lo que... En sí, ¿verdad? Es que... Era una hacienda... Para ese tiempo, ¿no? Grande. Hecha... De ladrillo... Con madera, ¿no? Bueno. Seguimos en la exploración de este... De este lugar, ¡guau! No sé qué encontremos por aquí. Bueno, tal vez nada bueno por lo que... Solo hay madera. Por aquí tenemos... La maleza que ya está muy crecida. ¿Qué más podemos encontrar por aquí, mis amigos? Miren. Eran bien anchas y las paredes, ¿sí ven? Eran demasiado anchas... Para... Para las construcciones de la época que eran, sí... Bastante... Bastante... Bueno. Por esta otra de acá tenemos como un pasillo. Tenemos un pasillo, gente. De hecho... Que igual, ¿no? Aquí era una puerta, pero... Está como tapada. O no sé si el modelo era así de esta hacienda. Fijémonos de este lado de acá, ¿no? Seguimos, seguimos, gente. Seguimos exploring. Exploring Urbix. Bueno. Miren, acá hay una pequeña escalera. Es que es loco todo esto, ¿no? Miren. Es loco. Ver... ¿Qué nomás hay en este lugar? Es súper increíble... Encontrarse con construcciones todavía... De este tipo, de este calibre. ¿Ah? Por ahí hay unos pajaritos. No sé si los veo. Bueno, ya no se ven de ahí. Pero qué antiguo esto. Miren, estas paredes son muy antiguas. Estás igual. Vaya. Vaya lugar, amigos. Si se dan cuenta, todo esto ya está... Que se viene abajo, ¿eh? Nadie ha metido mano tanto tiempo que está todo esto acá. Y bueno. Me imagino cómo sería esta hacienda... Cuando recién la construyeron, ¿verdad? ¿Quién vivió aquí? Si ustedes tienen algún dato. Dentro del volcán Pulaua, en el cráter. ¿Quién vivió en esta hacienda? Déjamelo saber. Bueno. Vamos. Vamos a continuar. Explorando. Bueno. Me voy por acá. Aquí era como una especie de, no sé... Un horno, tal vez. Tengo la leve sospecha de que este era un horno, por lo que no es tan alto. Y más bien es como forma así, no circular. Entonces, me da... Me da a pensar que esto fue un horno. No sé, de esta hacienda. Un gran horno, de hecho, ¿eh? Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá, gente? Por aquí no sé... ¿Qué era este lugar? ¿O qué guardaban en esta? En ese hueco que está abierto. Tal vez... ¿Algún tesoro? No sé. Bueno, y es que yo veo las abejas. Las veo por ahí. Desde ese hueco salen unas grandes abejas, amigos. Miren, ya les voy a hacer un zoom in para que las vean. No sé si se las alcanza a ver cómo sobrevuelan. La parte de ahí. Miren. Y es que salen de un hueco de ahí. Y me da miedo que me piquen. Bueno. Pero miren. Esto es parte de esta hacienda aún. Que ya techo... Aunque el techo ya no tiene. Pero miren. Qué fantástico lugar. O sea, para la exploración urbana. O sea, es un... Es un gran lugar, ¿no? Aquí no le gusta... A aquel explorador urbano no le gusta escudriñar estos sitios. Vamos a salir por el otro lado. ¿Por qué? Porque la hacienda da para la parte de acá atrás, aquí. Y la verdad es que no hay mucho que... Que ver, ¿no? Bueno, acá hay un cuarto. Eso sí que me lo voy a ver. Hola, hola. Miren, igual es como un horno, ¿no? Estos son como hornos, gente. La verdad no sé si... Si coincida con... Con lo que digo. Pero miren. Esto es como un horno igual. Me imagino que por ahí metían... En esa parte de ahí metían leña. Y esto era tipo bodega, no sé. Pero está... Según veo ahumado esto y quemado. Este era un horno. No hay nada más que decir o hacer. Que esto era... Un horno, gente mía. Bueno, vamos saliendo. Miren. Por esa parte de allá se viene destruyendo. Creo que ese era un horno junto con este. Miren, y la parte de arriba se ve así. Wow. ¿Qué les parece este lugar, amigos? Vamos a ver por acá. Por la parte trasera de esta hacienda. Se ve así, gente. Miren. Esto era... Así era esta hacienda. En sus buenos años, mozos, como sería. Pero... Pero queda así la estructura. Por acá tenemos una... Unas columnas... De lo que era la hacienda. Tenemos acá... Una especie de pileta. Miren. Por acá hay un caballito. Hay un toro, una vaca. Qué lugar loco, gente. Y bonito a la vez, ¿no? Allá está ese pico de la montaña. Sigue habiendo más... Más cosas. Miren. Esta es la hacienda... Locasa que se ve de aquí. Por esta parte de acá es que les quiero enseñar. Que también... Me imagino que esto tenía... Los ganados. Y miren que antes... Hacían con piedra las construcciones, ¿verdad? Es como un pequeño cerramiento... ¿Verdad? De piedra. Miren. Este pequeño cerramiento de piedra, gente. Que... Fue parte de esta... Hacienda igual. Lo más loco... Y que llama la atención... Es que el mural de acá es... Con adobe o barro. Es parte del valle esto. Y guau. Yo quiero enseñarles... Toda la parte de ahí hay rocas. Hay piedras. En todo este campo que está acá... Hay piedras por doquier. Y la entrada principal, amigos... Es esta que vemos en este preciso momento. Esa es la entrada principal. Porque la parte frontal de la hacienda... Era esto de acá. ¿Verdad? Miren. Qué gran hacienda, gente. Las tejas originales de esta hacienda, miren... Yacen en este montón de aquí... Que las han colocado. Para que... En algún rato... No sé si volverlas a ubicar, ¿no? Pero la mayoría... Pues se encuentra... Sanas, ¿no? Porque están así... Enteras. Y están todas apiladas. Y un poco... Pues ya se ha roto. En este momento vamos a ver si... Vamos a irnos a la iglesia... Porque vimos una pequeña capillita... Por la parte de allá... Para ver si... De esa forma... Despedimos nuestro... Vídeo. Así que vamos, amigos... A la capilla... Para que la conozcan. Bien, amigos... Aquí les dejo nuestro canal secundario... Donde estamos transmitiendo... Testimonios paranormales en vivo... Todos los viernes... A partir de las 22 horas en punto. Te dejo para que te suscribas... Y actives la campanita... Y así estés pendiente... De todas nuestras transmisiones en vivo... Participa con tu testimonio... O historia paranormal... Que hayas vivido o conozcas... Y forma parte... De nuestro programa en vivo... Bueno, amigos... Bueno, amigos... Estamos ingresando ya... A la... A la capilla... A la iglesia pequeña... Que tiene este lugar... Porque bueno... Como están aislados... Están dentro del cráter... Esta es una comunidad... Que ya vive aquí... También tiene que tener su... Su iglesia... ¿Verdad? Me imagino que también por ahí debe tener... Una pequeña casa comunal... Su escuela... De hecho ahí no sé qué sea... Pero miren... Todo se ve súper bonito... Súper verdoso... Y estar en un cráter es como que... No... O sea... También ubícate, brother... Porque... O sea... No es cualquier cosa que estamos... Y cualquier rato... El volcán tenga actividad... Pero se sabe que... Es muchos, muchos años... Muchos años atrás que tiene... ¿No? Muchos años... O sea que tienen que pasar 500... Cada 500 años... Bueno... Eso no lo sabe la naturaleza mismo... Pero bueno... Conozcan... Este lugar... Mágico... Fantástico... Que... Hemos conocido... Eh... Aquí en... El volcán... Pululagua... Bueno... Miren... Está cerrada por el momento la iglesia... No hay quien atienda... No está abierta para que ustedes vean... La parte de adentro... Ahí está... El amiguito... Estamos despidiéndonos... Gracias por mostrarme este lugar... Oye... ¿Y cómo así conociste este lugar, Santi? Chuta... A ver... Este man se conoce en muchos lugares... Me ha llevado algunos ya... He vendido hasta en bicicleta... La parte de arriba... Pero no recuerdo cómo conocí... Ya... Eh... No, no recuerdo... ¿Cuándo fue la última vez que has venido? Claro que me dijiste que no habías bajado... Pero si has estado por el mirador... La última vez hace un año y medio... Dos años... Dos años debe ser... Sí... Y es más... La hostería que conocimos no estaba construida... Claro... Que obviamente... Es nueva... Nos dijo... Sí, sí... Y ya conocí... Ahora... Qué suerte... Eso... Ya amigos... Bueno... Estamos entonces despidiéndonos... Esperemos que este material les haya gustado... Es exploración de la hacienda... Si ustedes conocen algún dato adicional... Déjenlo en los comentarios... Comenten algo de verdad... Hasta... Un próximo video... Nos vemos, Santi... Saludos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!